Entre los museos del Louvre y de Orsay, en una plataforma flotante de más de 60 metros sobre el río Sena, la firma de cosméticos L'Oréal protagonizó un desfile a favor de una belleza, diversa y democrática, con personalidades como Eva Longoria 43 años, El Fanning, 20, o la esquiadora paralímpica Marie Bochet, 24. La marca se valió de unas 70 modelos, cantantes y actrices con todo tipo de siluetas, colores de piel, alturas o edades que lucieron las propuestas de belleza de la firma para este otoño-invierno y los diseños más parisinos de una docena de creadores de moda. Sobre la pista se pudo ver a Eva Longoria con sus 1,57 metros de altura, a las tops internacionales Doh, Senkroes 33, Liyak Ebede 40, la sursudanesa Duki Tot 22, recién incorporada al elenco de embajadoras de la firma, o a la exmodelo española Judith Masco, 48. Ver esta publicación en Instagram We Just Rock Edit Fuego L'Oreal Paris Defilé Signo Arriba Signo Arriba Signo Arriba Wersuite. De 2018 a las 11 y 18 de la mañana PDT para Masco esta fue su oportunidad de regresar a las pasarelas internacionales que abandonó a los principios de los años 90 tras haber sido modelo para casas como Armani o Max Mara. Es un desfile para todo tipo de mujeres y yo me siento muy identificada con ese concepto, confesó Masco entre bambalinas tras haber pasado por las manos del peluquero Stefan Lansien, que creó para ella un moño alto y ligeramente despeinado. Masco, que pasó el fin de semana en la capital del amor acompañada por su marido, el abogado Eduardo Vicente, horas antes del desfile, compartía los nervios y la nostalgia de su regreso, ahora hablando con algunas maquilladoras de mi quinta contó me recuerdan algún desfile en Milán, me hace mucha ilusión. A pocos metros de ella, el resto de maquilladores se ocupaban de preparar a la actriz Andy McDowell, 60, la top surcoreana Suho Park, la angoleña María Borges y la modelo con vitíligo Winnie Harlow, una de las más aclamadas horas más tarde en la pasarela junto al actor Nicolai Costerwaldo, 48, conocido por su actuación en Juego de Tronos. El año pasado hicimos el primer desfile en los Campos Elíseos y como fue un éxito quisimos hacerlo de nuevo y capitanear este mensaje de democratización de la belleza con un desfile abierto al público, explicó Pierre-Emmanuel Ángel Oglo, el presidente de L'Oréal. Modelos durante el desfile, G3. Angel Oglo dijo que la compañía había preparado la instalación para permitir que unas 200.000 personas pudieran ver el desfile en directo desde las escaleras en la orilla del río, desde los puentes colindantes y al otro lado del Xena, así como en un barco, desde el que siguieron el espectáculo los invitados VIP. Si bien fue retransmitido en redes sociales y páginas webs de unos 30 países, la presencia en directo no llegó a ser tan elevada como la anunciada por los organizadores, aunque sí estuvieron presentes varios miles de personas que se encontraban ya emplazadas para seguir el desfile una hora antes de su comienzo. Entre los asistentes, algún que otro curioso y algún turista perdido pero, en su mayoría dominaban las jóvenes apasionadas por la moda que acudieron a la cita con sus mejores galas, aprovechando que este es el único desfile abierto al público de los más de 70 que acoge París esta semana en el marco de la Fashion Week. Para instalar la pasarela flotante, o una proeza técnica, según Angelo Glow, se necesitaron 35 toneladas de material, 6 meses de preparación y una semana de montaje. Además, el tráfico de barcos permaneció cortado durante la media hora del evento. Un desafío que, salvo la Maison Channel, conocida también por sus espectaculares presentaciones en el interior del Grand Palais, pocas pueden permitirse. La representación arrancó con una puesta en escena digna de James Bond, con la top 2, St. Scrooge que atracó en la pista flotante con un barco de madera, vestida de Isabel Marant y al ritmo de la SEM, interpretada por Vanessa Paradis. 45. Winnie Harlow durante el desfile. G3. También se vieron las creaciones invernales del libanés Elisa Ab, del colombiano Esteban Cortázar y de otros como Jean-Baptiste Valli, Jacquemus, Ami, Atlin, Poiret, Sonia Riquiel, Off-White o Pierre Hardy. Así como joyas de Chopard, que debieron interpretar con sus diseños su propia versión de la Parisienne. A diferencia del resto de desfiles, aquí el público no dudó en vitorear, silbar y gritar a sus modelos favoritas, que respondieron con bailes y sonrisas, siguiendo la premisa que habían recibido durante los ensayos. Recordad que este es un desfile feliz, pasadlo bien. Más información, las lentejuelas han llegado para quedarse. ¡Suscríbete al canal!